vale mario seguro dale dale buscá buscá vos sabés dónde va dale dale despacito que no vaya muy fuerte me va el portero de los blancos bien antes Bien, Rafa, bien, bien, bien Bien, Rafa, bien, Rafa, bien Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa, bien, Rafa Sale el sol, mientras Álvaro Dale Álvaro, eh Bien Oscar Bien 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 Base up Base up Flippen Flippen Rossa Rinsert 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 Ups The Hid довольно copper Not 비 In 30 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, resumen! ¡Viene! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Tíralo bien! ¡Vamos! ¡Bien Rafael! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Bien, ¿qué viene esto? Si falta, si falta buscar Bloquearlo, bloquearlo Bien Vamos, Bolívar Se está defendiendo, volvés Se está caminando Siempre hace lo mismo Mi pata, mi pata ¡Animo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No turn, no turn! ¡No hay opta! ¡Akmaa! ¡Behind wheel, behind wheel! ¡Como ref! ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No turn, no turn! ¡No turn! ¡No turn! ¡Lip! ¡Swap! ¡Rápido! ¡Seguro Rafa! 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 ¡Está bien, está bien! ¿Estos juegan al pelotazo nada más? ¿Está bien? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Control, control, look, un café. Voy, 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 voy a crossar. Voy a out. Push out now. Mister, have a look around you if you've got. Cross this around. In, in, in. In, in, in. Gracias.